Pues nada, ya estamos aquí listas y listos para la píldora sobre, bueno, cómo hacer... Es un truco de cómo hacer documentos más accesibles, que además yo creo que, o sea, si... Yo he descubierto la verdad hace tiempo esto y me enfadaría que alguien no me lo contara, porque hace más rápido de hacer sobre todo los índices de los documentos, ¿vale? Pero bueno, sobre todo vamos a empezar, y esto vas a rayar un poco con una pregunta y una pequeña entrevista, Mar. Bueno, sobre todo, ¿cómo viene Mar al curro? ¿Alguien lo sabe? En tren. Pero, ¿y qué viene haciendo cuando viene al curro? Escuchando, ¿no? Escuchando audiolibros. No, enseñan un ejemplo, Mar, de tus audiolibros. ¿Alguien lo sabía que escucha libros cuando viene? ¿Sabéis cómo los escucha? Primera, Elvira, 1883 a 1948. Ahí es cuando se ha dormido ya, Mar. En una ocasión me dijeron que Elvira había sido peta. Hacía una idea, ¿no? ¿Tú dónde consigues esos libros, Mar? En la biblioteca digital de la ONCE, me los descargo, los renombro y escucho los libros que me apetece. Cualquier tema. ¿Qué tipo de archivo son? MP3. Es un MP3, ¿no? Es una persona grabada a la voz, ¿no? Que lo lee, efectivamente, graba el libro. Y me contabas algo de la voz. Sí, sí. Hay voces como la que acabáis de escuchar ahora mismo, que es una voz más cálida porque es más fácil de escuchar. Y vamos a buscar otro ejemplo de otro libro que he estado leyendo, pero que es como que más plano y no te apetece tanto escucharlo porque es mucho más rápido. Fijaos cómo pasa de capítulo a capítulo. Entrada 9, 6 de agosto, 03.45 horas, invitado. ¿Dónde estáis? Es que nadie consulta ya este maldito foro. No puedo creer que... Hay diferencia entre la voz de antes, que aunque era como más plana, que decíais uno que me dormía, pero a mí, por ejemplo, me gusta más el otro porque le pone énfasis, le pone si habla un personaje u otro, se nota la diferencia. Sin embargo, la que acabamos de escuchar es siempre lo mismo, o sea, no tiene... Es un poco voz de GPS. Sí, sí, sí. Siendo voz humana no tiene ninguna alegría, o sea, no entona nada y no se nota la diferencia de los personajes que leí. Bueno, y ahora vamos a hacer el enlace con lo que íbamos a hablar. ¿Cómo lee una persona, imaginaos, completamente ciega, alguno de los documentos de plena inclusión? Con texto alternativo. Con texto alternativo. Bueno, es una de las opciones, ¿no? Ahora explicaremos lo que es el texto alternativo. Pero bueno, tiene un programa parecido a este botón que yo me he puesto aquí, que es lo que te hace ir leyendo la pantalla. Esto no hace exactamente lo mismo, pero bueno, para que os hagáis una idea. Bueno, os hacéis una idea, ¿no? De cómo va el tema. Imaginaos que hacemos un documento de 200 páginas. ¿Cómo llega al capítulo 38, no? Si hacemos, os habrá pasado algo así, ¿no? Si hacemos este tipo de índice, ¿cómo llega a esta página, no? O a este contenido que le interesa. No sé si me entendéis. Cuando no hay ningún enlace. Pues nada, dándolo para abajo hasta que... Tiene que ir para abajo, tiene que ir leyendo todo el documento muchas veces hasta llegar al contenido que le interesa. Y además, ¿qué le ha pasado? Este es un documento que me ha prestado Amalia, que le he pedido permiso para hacer esto. Imaginaos, y ahora vamos a verlo desde nuestra perspectiva. Soy Amalia o soy cualquier profesional de plena inclusión que estoy haciendo un documento y estoy actualizando el documento y me voy a las conclusiones. Estamos viendo el índice en pantalla, dame un codazo si no describo, ¿vale? ¿Por qué le digo a Amar el tema de la descripción? Que me dé un codazo. Porque a lo mejor personas que ven este vídeo, o sea, que escuchan este vídeo, que no pueden ver, necesitan que yo le describa lo que está pasando en la pantalla. Estoy bajando la pantalla y me voy a las conclusiones. ¿Qué página pone aquí abajo? 17. ¿Y qué página ponía en el índice? 11. De las conclusiones. 14. Cada vez que cambien... O sea, os habrá pasado, ¿no? Sí. Tengo que ir aquí y cambiarlo a mano, ¿no? Ahí, aquí poner 17. ¿A que eso os cuesta bastante tiempo? Bueno, pues de eso a esta formación. De cómo conseguir que esto lleve menos tiempo y además hacer el documento accesible, ¿no? Que lo podemos hacer de una forma muy sencilla, ¿vale? Lo primero, y os paso una chuleta. No sé si hay copias suficientes. A ver, yo me tenía aquí mi propia chuleta. Sí, Antonio, perdón. Sí, sí, justamente es lo que voy a hacer de cero, ¿vale? Es un documento en el que ya tenemos creados los contenidos y voy a hacer de cero el índice. No sé si alguien se ha fijado alguna vez esto de aquí arriba, de los estilos. Pues va de eso, básicamente. Si alguien no se había fijado, es coger cada uno de los encabezados del documento y marcarle un estilo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Antonio, esto es importante, ¿vale? Sin esto no funciona el índice. Marco y le pongo un estilo. Y a este, por ejemplo, le pongo el estilo 2. Esto no puede ser más despacio. He cogido uno de los encabezados y le he puesto un estilo. Sí. Y al otro encabezado, que creo que es como de segundo nivel, estaría como por dentro, le he puesto título 2. ¿Vale? O sea, en uno pones un estilo, pero puede ser cualquier estilo. Yo, sobre todo, suelo usar título 1, título 2 y título 3. ¿Vale? Pero puede ser cualquiera de ellos. Lo que pasa es que luego veréis que uno os coge el índice y otro no. Pero bueno. Perdona, ¿y está predeterminado o lo puedes...? Lo podemos... Esa es una buena pregunta. Luego podemos meterle estilos con la maquetadora, por ejemplo, para que salga el color de plena o el color del PSOE si estamos haciendo la adaptación del programa electoral con el rojo. Imaginaos, ya voy a... Este, ¿de qué nivel sería? Del 1. Del 1 porque es más importante, ¿no? Y este, Antonio, ¿qué nivel sería? Sería título 2. Vale, le pongo título 2. ¿Vale? Voy haciendo todo eso con todos los títulos. Y ahora me voy y me cargo el índice que he hecho a mano. Y le doy a referencias. Esto está en el... ¿Vale? Y me voy a tabla de contenido. ¿Vale? Y aquí puedo escoger una de ellas. Por ejemplo, esta. ¡Tarán! Mágicamente ya me ha detectado cuáles son... Me ha cogido todos los que he ido marcando. ¿Vale? ¿Qué pasa si meto nuevo contenido o si... Digo, esto no queda bien aquí. Lo voy a llevar a la siguiente página. A lo mejor ya me he cambiado el número de páginas. ¿Cómo actualizo esto? Pues sencillo. Me voy al menú arriba y le doy a actualizar tabla. ¿Lo veis? A actualizar toda la tabla y ya te cambia los números de páginas. ¿Y a eso también se le puede definir un estilo determinado? A todo, exactamente. Sí, sí. A todo se le puede... Como... Bueno, eso no era parte de... Porque quizás es un poco avanzado, pero para cambiar los estilos, que creo que lo debería hacer más bien la maquetadora, le damos dentro del estilo a modificar y ahí le podemos poner, pues, Calibri, Arial... De hecho, yo lo que tengo, y por eso, o sea, para ir más rápido, es un modelo, donde ya tengo todos los estilos aquí definidos, ¿veis? Siempre veis que yo uso unos verdes, unos blancos y todo esto. Y con el índice ya preparado y los números de páginas puestos y el enlace y todo esto. Lo ideal sería que esto a la maquetadora le diera un repasito, pero teniendo en cuenta todas las cuestiones de accesibilidad. Y también se puede hacer todo esto... Bueno, el índice no, pero hay muchas cuestiones que la maquetadora debería tener en cuenta para los PowerPoint. Y, Olga, haces referencia a la accesibilidad, porque entiendo que definiendo los estilos, los textos alternativos y tal, te los también creo que automáticamente... No, eso ya es otro tema. Ahora explico lo de los textos alternativos. Pero esto mejora nuestra rapidez a la hora de hacer los documentos, porque actualiza los índices más rápido. Y a la gente para buscar, claro. A la gente para buscar, cualquier persona, no solo las personas ciegas, pero las personas ciegas aún más beneficiadas, porque es que les fastidiamos la vida cuando no usamos los índices. Es más rápido, eso, básicamente. Y navegar por los documentos, imaginaos, no sé si habéis visto también una cosa chula, que, bueno, es que esto no lo he explicado. Pero ahora, si yo, si veis que hay un texto alternativo aquí, me dice, control más clic para seguir el vínculo. Si yo pulso control, me llevo, me va a Naciones Unidas. Te crea un enlace de forma automática y es más rápido. Es un anclaje. Es un epivínculo dentro del documento que el nombre técnico es anclaje. ¿Esto lo pueden repetir eso? Sí. ¿Qué quiere decir? Beneficios que tiene crear un índice así. Para quienes estamos creando el documento, que actualizar el índice es mucho más rápido. Pero también navegar por él, por el documento. Porque si tú pulsas en control y en uno de los contenidos de esa tabla, me voy, si pulso aquí en los primeros años, me voy directamente a los primeros años. Y también, si lo guardo como PDF, van a funcionar los enlaces. Pero si tú lo cambias, ¿se ha actualizado? ¿Se ha actualizado automáticamente? Bueno, no, lo tienes que actualizar tú. ¿Dónde, cómo hemos dicho? ¿Esa ven? Referencias. Actualizar tabla. Está en la chuleta, ¿vale? Creo. Yo ya en algún documento he visto que se te pone como la manita para que sepas eso, ¿no? Porque, o sea, a mí de alguna manera, si tú no sabes que poniendo encima, dándole a control, tal, te manda. Si tú no lo sabes, no te sale. Pero por eso te lo pone como alternativo. Es que, claro, la manita te sale en PDF. Aquí no. Por el software. Lo digo porque, al final, si tú no sabes que eso te va a salir. Claro, en este caso, o sea, es más para edición, la manita te sale en PDF. En Word no te sale el índice. Pero si pones control B, por ejemplo, si ya quieres buscar algo y tienes en su programa te sale el índice en el control B. También, efectivamente. Claro, pero hay que saberlo. Bueno, para eso estamos aquí, para contar estos trucos, ¿vale? No, me refiero a la persona que no vea bien, o sea, que no lo sepa o que no vea, pues que no lo va a poder aprovechar, ¿vale? Bueno, normalmente, o sea, yo creo que se... Es lo que antes... Normalmente te busca la... No, y es lo que antes se enseñan, por ejemplo, cuando yo estuve estudiando telefonía, tenía compañeros totalmente ciegos, usaban el house y no había usado un ordenador en su vida. House es un lector de pantalla. Perdón, ya vais. Ha sido poco accesible. Sí, totalmente, totalmente inaccesible. Y entonces, lo primero que aprendió fue todas las combinaciones de teclas para poderse manejar en la pantalla. Entonces tú le veías todo el mundo con la pantalla encendida y él la apagaba. Y estaba... Y era el mejor de la clase. Por ejemplo... También hay un programa también parecido al house, que lo usan también mucho la ONCE. ¿Cuál? Y es súper sencillo de usar. El JAWS. ¿Es el mismo? ¿Es el que ha pronunciado de forma diferente? Yo lo he pronunciado tipo doctor. JAWS. Bueno, fijaos que para otro documento que lo he querido personalizar, pues casi prácticamente los mismos estilos, pero le he cambiado los colores a los estilos de aquí arriba. ¿Veis? Para crearle el índice de forma automática y en el PDF, pues ya te sale la manita, ¿no? Y ya te navega directamente al documento, ¿vale? Lo que decíamos de los textos alternativos. ¿A qué se refiere? ¿Qué pasa si yo inserto una imagen dentro de este archivo? Nos estamos riendo porque estoy insertando una foto de mí misma, descripción de lo que ocurre, y le pasara el lector de pantalla. Este lector de pantalla realmente no describe las imágenes, pero bueno, o sea, no saldría nada. ¿Vale? Barra. No sé qué dice exactamente. Barra. 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 Pero bueno, ¿cómo hacer que esa imagen hable? Que la persona ciega lleve la información de qué es lo que está apareciendo ahí. Sobre todo tener en cuenta para imágenes que realmente contengan información importante, ¿no? Que en realidad lo que tenemos que hacer es evitar que, por ejemplo, gráficos, bueno, que haya textos dentro de imágenes. Es decir, que si podemos que sea siempre texto, ¿vale? Y que cuando pongamos imágenes es porque no se puede explicar de otra manera. ¿Se entiende un poco? ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace? Pues pincho la imagen y me voy a formato de la imagen. He pinchado con el botón derecho. ¿Vale? Y aquí en la... Es que a veces sale de una manera y a veces sale de otra. Aquí en esta opción, que sale como una especie de flechita, pone texto alternativo. Escribo aquí, persona, sonríe. Esto, tenemos que pensar una descripción para una persona. Imaginaos que la persona, pues, estáis hablando por teléfono con ella y no está viendo lo que sale en pantalla. Que es lo que... Y que sean pocas palabras. A lo mejor en un documento os interesa poner, Olga, mira cámara. O persona, sonríe. Porque no os interesa identificarla. No lo sé. Pero que sean pocas palabras y muy directa la descripción. ¿Vale? Y luego otra cosa maravillosa que la descubrí hace muy poquito en redes sociales. Es que además hay una forma que también Antonio conoce, que es el comprobador de accesibilidad de los documentos. Sí. Que solo os voy a enseñar dónde está. Tampoco vamos a profundizar en cómo se resuelven todos los problemas, pero para despertar el gusanillo. Si me voy a archivo y le doy a comprobar... ¿Dónde no hay problemas? Haces ahí un clic. ¿Comprobar si hay problemas? Y comprobar accesibilidad. Y ahí te da todos los problemas que tiene el documento de accesibilidad. ¿Y esto es un programa o está metido en...? Esto está metido en Word. Y está metido en PowerPoint. Sí. No es un programa aparte. ¿Vale? Entonces, fijaos, ya me está diciendo falta un texto alternativo. Yo me voy aquí. ¿Y cuál es el texto alternativo que está diciéndome que falta? ¿Qué imagen? El logo. El logo de arriba. Y ya le podría decir aquí, logo de tal. Y entonces, podéis ir pasando por todos los problemas e intentando resolver. No os voy a explicar porque luego hay otros problemas un poco más difíciles de resolver, de posición de los elementos, las tablas... Eso ya es como más para profundizar, pero bueno... Tengo que hablar con Bill Gates para que introduzca en el software la accesibilidad cognitiva. Bueno, y yo creo que es... ¿Puedes hacerlo de la imagen para que lo reales? Pues es lo que acabo de hacer. Mira, el logo, esta es que no veo ni siquiera... ¿Qué logo es? Imaginaos que el instituto... ¿Cuál es? Es del proyecto de Inclusión Europea. ¿Inclusión Europea es logo? Bueno. Que lo lea. Es que no... Este programa no le... No sé por qué no me lee las imágenes. Pero bueno. Debería leer logo Inclusión Europea, básicamente, si yo le doy a leer. ¿Vale? Así que un poco en resumen, sobre todo. ¿Cómo crear índices de forma automática? Nos beneficia tanto a quienes editamos, pero también a quienes navegan, usan los documentos. Y también por el tema de accesibilidad. Un segundito, Antonio. Hago la recuperación. El tema de escribir imágenes. Importante, que no solo se puede hacer en Word, se puede hacer en PowerPoint, en redes sociales, también se puede hacer en Twitter y en páginas web. Se puede y se debe por accesibilidad. Y el comprobador de accesibilidad que está incluido en Word, en PowerPoint y en Excel también. ¿Vale? Y esos son los tres truquillos que os quería contar. ¿Y cómo haces para eso de leer? Te mando un tutorial, porque es un poco largo. ¿Vale? Te mando un vídeo que me he encontrado en internet hoy, justamente para enseñarlo. Una pregunta, con respecto a los títulos, a los formatos de títulos, comentabas que podemos pedir la media a nuestra enseñadora que lo normalice para que todas podamos utilizar el mismo. ¿Cómo lo insertamos en nuestro vídeo? Es básicamente que nos mande una plantilla como la que yo tengo, con ya todo preparado. Yo he creado un documento que me voy copiando y pegando cada vez que lo... Hay una opción más complicada que es como importar un tema. Sí, crear un tema que le llaman, que contienes como toda la botonera ya, pero con los colores corporativos y los... Aquí lo chulo es que yo ya tengo cosas puestas para no olvidarme. O sea, subrayar de esto lo tengo que editar normalmente, pues por ejemplo la fecha, la licencia del documento, si la tengo que cambiar, el número de páginas ya lo tengo puesto como indica la norma UNED de lectura fácil, el enlace, los... Y que ya lo... El vídeo y el programa y el archivo. El archivo y que ya retoque para que quede un poquito más cuqui, que esto lo he hecho más... Yo aprovecharía para decirle lo de los temas también, mira, si te vas a diseño un momento... Que también pueda hacer... Sí, espérate, no sé si es... No, en formato, es que no me acuerdo dónde estaban los temas. Bueno, lo buscamos, si no... Lo buscamos y le decimos... Eso también es interesante porque si a la hora de ese documento modelo un tema con los colores corporativos, le sale por defecto todos los colores, de forma que si quieres introducir, yo que sé, una negrita con el color verde o... Molaría que también hiciera algo para las glosas, que es muy fácil, que además sean accesibles. Lo que tiene que hacer es un catálogo de documentos, le vamos a dar los documentos que utilizamos la mayoría, un catálogo de presentación PowerPoint... Claro, yo tengo aquí... Esto os puedo pasar... Sí, yo tengo como varias plantillas de... Con portada e índice, solo con documentos de lectura fácil, que ya tengo puesto aquí el texto de... Esto lo ha hecho no sé quién y no sé cuánto. Pues que esto se lo mirase un poco, ¿no? O sea, yo... Modelo de encuesta, tengo como varios modelos aquí de... Sí, y luego yo voy a decir un par de preguntas, si vuelves al documento, si no te importa... El chungo, el chungo... No, el que has hecho nuevo con el índice nuevo... Ah, este, ah, el chungo, este... Esta tabla de contenido que te sale ya al final, también se puede cambiar el formato... Sí, le puedo cambiar aquí, le digo... Ah, eso, tal vez. Verdana, sí, le puedo... ¿Te respeta toda la navegación y todo o cambiando el formato? No, te lo respeta, o sea, yo esto lo haría al final, el cambio de formato, porque sí que te respeta... A ver, utilizar toda la tabla... No, te respeta si cambias el número de páginas solo, sí, porque fijaos, cuando lo actualizo, te da las dos opciones, cambiar solo el número de páginas o cambiar toda la tabla. Si no es un documento, por ejemplo, que quiera ser accesible, si te ponía ese tamaño de letra, tal, porque... No, pero bueno, o sea, lo que hacemos es que los estilos, el normal, sea el estilo... Ya, ya, ya. 12 puntos, verdana, o lo que elijamos, ¿no? Vale, o sea, que vale, ahí también tenía que... Y, bueno, y otra cosa que no es una pregunta, que es un comentario, que también es interesante este tema, del índice y los títulos y los estilos, precisamente para estructurar los documentos, porque no es tontería que hacemos muchos documentos que no tienen números en el título o la estructura está mal pensada. Entonces, también ese nivel está guay. Esto, Fermín, ¿sabes lo que se me ocurre yo para eso? Para un futuro, para la comunidad de aprendizaje. Sí, podría ser. Para que les enseñemos a la gente, aquí, en presencial, cómo hacerlos. Sí, bueno, tenemos que ver cómo... Si tienen... Si tienen Word, si tienen unas bases para hacer esto, pero... Sí, porque no todo el mundo... Es para que aprendan ellos también a hacer documentos y publicaciones, y eso en el futuro. Se puede preguntar a ver qué les parece. ¿Vale, Antonio? Sí. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.